Allá para mis cuñados, Isidro García y Alfredo Camacho y todos mis carnales, chúpenle viejos Hoy en día se cantan corridos de mafia y de droga y también de matar Mis respetos pa' todos ustedes, también yo mi vida la voy a contar Pues mi vida fue pura pobreza, no me da vergüenza porque es la verdad Yo de niño por la carretera, con pala y con tierra, pozos a tapar Pa' ganarme unas cuantas monedas y a mi pobre madre poder ayudar Pero un día crucé la frontera porque la pobreza no pude aguantar Yo recuerdo a mi pobre madre, tomarse una soda y poder compartir Desejito si quiero un traguito, con tus hermanitos pues no hubo pa' más Ella lavando y planchando ajeno, siempre pa' adelante nos pudo sacar Y eso es cierto compa, Jesús Valdés La pobreza siempre me seguía en mi mente, tenía que un día triunfar Por desgracia un día caí preso, pero no por eso yo me iba a arracar Salí libre pero no tenía ni pa' las tortillas ni quise llorar De tristeza de ver mi familia y de veras que el llanto no pude aguantar Me agradezco a un amigo que un día me dijo a que jale si quieres jalar Se ve que eres callo muy jugado y no cualquier pollo te va a apantallar Hoy me miran en trocas del año y junto al volante una dama a pasear Son los vicios que a mí me han gustado, en mi mano una esclava y un rifle jalar Lo que tengo lo debo al eterno y a mi madre tierra que me ha de tragar Hoy no tengo dinero de sobra, pero no me falta para celebrar Cuando quiero pistear con mi gente me toca la banda hasta amanecer Soy Ortiz y mi nombre es Esteban, soy de San Lorenzo rumbo a Juchitlán Gracias por ver el video